El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En Cali, desmantelan peligroso clan del multicrimen y capturan a cinco hermanos señalados como principales dinamizadores de homicidios y microtráfico en la zona. Capturan a alias Robert, cabecilla de los chiquillos, en Buenaventura tras video intimidante en redes sociales. En Salud, el Hospital Rubén Cruz Vélez renueva asamblea de usuarios en un acto transparente y participativo para la vigencia 2023-2025. Atentos tulueños, la Cruz Roja realiza jornada de donación de sangre en Tuluá, un acto sencillo que marca la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes necesitados. Fútbol femenino en auge, Selección Tuluá prepara su once ideal para representar al municipio. Traducido por Marie Arias